¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Resulta que México podría ser cabeza de serie en el Mundial. Esto no se veía probable antes de que arrancara la fecha FIFA, porque lo que todos esperábamos es que el repechaje de UEFA implicara a Portugal y a Italia, enfrentándose el uno y el otro. Quien ganara de ese partido iba a ser cabeza de serie. Así de sencillo. Sin embargo, Italia cayó en el camino ante Macedonia del Norte y ahora, bueno, pues las cosas son directamente con Portugal. Por lo tanto, si Portugal gana, es cabeza de serie. Pero si pierde, México tiene altas probabilidades de pasar a este puesto. Solo Holanda va por delante en este aspecto, pero bueno, pues México puede sacar los tres puntos en el Azteca y pelearse directamente por ver si queda en el Bombo 1 hasta arriba de cualquier grupo. Aunque ya se sabía desde hace algún rato que en el Estadio Akron se iba a organizar el concierto de Coldplay, bueno, los conciertos de Coldplay allá en Guadalajara. De todas maneras, la idea de la Liga MX y de las propias Chivas era poder jugar el siguiente sábado, es decir, este próximo 2 de abril sin mayor problema. Sin embargo, los problemas que ha venido teniendo la cancha en las últimas semanas hacen que junto con este concierto hayan decidido retrasarlo. Hablaron con la directiva de Monterrey, hablaron con la Liga MX y a todos les conviene más tener un estadio en óptimas condiciones. Por lo tanto, se retrasa el juego de la jornada número 12 y será hasta el 13 de abril que lo estén reponiendo. Así que, bueno, pues no tendremos actividad ni de Chivas ni de Monterrey este fin de semana. Ayer justamente te hablaba de la lesión de Juan Otero y cómo esto podría complicarle a las Águilas del América su actuar en los siguientes partidos. Sin embargo, en este momento todavía existe la preocupación porque no ha quedado claro cuánto tiempo estará fuera. Lo que sí se espera, por lo menos en un inicio, es que para este fin de semana contra Necaxa no puedan disponer de sus servicios. Sin embargo, el que estaría de vuelta prácticamente como un hecho es Pedro Aquino, alguien que ya ha estado entrenando al parejo, que recordemos no quisieron soltarlo como un hecho de que ya estaba bien porque intentaban que la selección peruana no se lo llevara a la fecha de Conmebol, así cuidándolo y no generando ningún tipo de lesión por adelantar su recuperación como ya lo habían hecho en otros momentos. Así que América pierde a un jugador, pero por otro lado recupera a un Pedro Aquino que mientras estuvo en la cancha le dio los mejores resultados posibles a Santiago Solari. Vamos a ver ahora cómo le va con Fernando Ortiz y si ya está listo para jugar 90 minutos o bien vamos a ir viendo poco a poco cómo va ingresando con aumentos de tiempo en cada uno de los partidos. Desde que empezó todo el asunto del Fan ID y este requerimiento que se convertirá a partir del próximo semestre y luego en un año para todo el público en general, bueno, pues hubieron muchas voces, tanto voces autorizadas como voces de personas pues como tú y como yo que solo tenemos una opinión. Alrededor de todo esto se hablaba sobre la exposición de los datos personales, de la privacidad de cada una de las personas. Y entonces fue cuando el INAI arrancó una investigación de oficio alrededor de todas las medidas que están intentando implementar desde la Federación Mexicana de Fútbol. Por esto y tras enterarse de la Federación, se acercó al INAI y pidió una plática. Una plática que se llevará a cabo en los siguientes días, en las siguientes semanas a más tardar. Lo que despertó el interés principalmente del INAI fue el partido pasado de México contra Estados Unidos y es que se dieron cita 50 mil personas. Por lo tanto, hoy por hoy, la Federación Mexicana de Fútbol tiene los datos personales de 50 mil personas. Así que va a haber que revisar si están cumpliendo o no las reglas. Eso mismo, dice John DeLuisa, quien habla sobre un trabajo cercano con la institución en caso de que así se los permitan para poder cumplir todo el tiempo las leyes y no exponer ningún dato de ninguna persona que no quiera que así sea. Javier Aguirre se fue de Monterrey con muy malos resultados, sobre todo con el pésimo sabor de boca que dejó esa actuación en el Mundial de Clubes después de lo que había hecho Tigres y que le había ido muy bien un año antes. Ahora la cosa es que llega a Mallorca, un Mallorca que no tiene nada que ver con Monterrey, no tiene nada que ver en ningún aspecto. De hecho, Monterrey suele pelear por los puestos más altos y el Mallorca, por su parte, ahora pelea por salir del descenso. Sin embargo, es algo que maneja muy bien el director técnico mexicano. Sabe cómo tratar con los equipos que van de media tabla para abajo y por eso es que desde su llegada, después del primer entrenamiento y la presentación, empezó a trabajar de cerca con los preparadores físicos y con los jugadores para tener cinco entrenamientos al día. Así lo ha venido trabajando desde el miércoles de la semana pasada por la tarde y ahora, este fin de semana, en teoría lo tenían libres los jugadores porque se jugaba la fecha FIFA y no iba a haber jornada. Sin embargo, el director técnico mexicano los mandó a llamar. Y es que lo que quiere sobre todo es tener clarísimo cuál será su once titular en el siguiente partido cuando visiten al Getafe porque no quiere de ninguna manera desaprovechar la oportunidad de sacar tres puntos que en este momento ya los alejarían de la zona de descenso porque, te recuerdo, solo necesitan uno para cambiar las cosas. Así que, bueno, obviamente siempre es lo mismo en este tipo de casos. Ganar y esperar que el que está arriba de ti no gane porque de esa manera consigues escalar posiciones. Además, ya se sabe que después del partido que tendrán este próximo sábado, ya los ha citado al entrenamiento del domingo. No les dará descanso tampoco al día siguiente. Quiere revisar las acciones del partido y luego, ahora sí, poco a poco ir viendo cómo estarán los tiempos, poco a poco ir dándole a los jugadores su espacio personal, su espacio familiar, pero en este momento es una concentración intensiva para sacar los resultados. Excelentes noticias para un mexicano en Europa. Hablamos de Santi Muñoz. Santi Muñoz que pegó ese salto desde Santos hacia Inglaterra. Luego le costó muchísimo trabajo empezar a jugar. Hoy arranca el titular y lo hace de muy buena manera porque el Newcastle iba perdiendo 2 por 0 y Santi arranca, lo que a final de cuentas sería una remontada. Al final el marcador terminó 4 por 3 y el gol de Santi fue el 1. El 1-2 que al final terminaría aportando para esta diferencia de tan solo un tanto. El Newcastle 23 se pone las pilas, empieza a trabajar como el equipo de primera división, el equipo de primera división ya salió de la zona de descenso donde se encontró un buen rato, ahora están en media tabla y más o menos es lo que esperan de todos sus equipos de fuerzas básicas. Así que Santi Muñoz por buen camino. Obviamente esta temporada no se espera que dé el salto al primer equipo, pero quizá para la temporada que viene podríamos estar hablando de dos mexicanos en un equipo de primera división de la Liga Inglesa. Por un lado Santi Muñoz y por el otro lado Marcelo Flores. Ambos ya trabajan a muy corta edad con equipos sub-23. Y ya para terminar vámonos a hablar de la selección mexicana. Ayer consiguieron el triunfo 1 por 0 sobre Honduras. Un triunfo aburrido porque a mí me parece que no hay otra manera de verlo al menos. Un equipo que podría dar mucho más espectáculo, que en nombres tiene más calidad de lo que está mostrando dentro de la cancha. Consigue solo un gol. Un gol que además de todo te hace Edson Álvarez que sí, es el mejor jugador mexicano en la actualidad, pero su chamba no es hacer goles. Para eso hay otros jugadores que tampoco han podido un partido más, de hecho, del tridente Tecatito, Chucky y Jiménez sin conseguir hacer gol por parte de ninguno de ellos. Y bueno, pues por otro lado vámonos a hablar un poquito ya de las declaraciones porque Jorge Taylor, quien te recuerdo, se encargó de dirigir este partido después de que el Tata Martino no pudiera viajar con sus seleccionados por el problema de salud que aqueja en su ojo. Bueno, pues habló sobre la tranquilidad y dijo que ellos no tienen ningún tipo de tranquilidad, que para él el fútbol nunca se debe vivir desde la tranquilidad porque entonces te aburres, porque entonces te pones en una zona de confort donde no buscas sacar mejores resultados. Por su parte, Edson Álvarez, en sus palabras, dijo que las formas siempre se pueden mejorar, pero que lo importante es el resultado. Y es que esto es precisamente lo que venimos hablando desde hace ya varias jornadas de la selección. El asunto es, sí, puedes hacer un gol, puedes hacer dos goles, pero por lo menos da espectáculo. El problema es que solo lo das en partidos como el de Estados Unidos donde juegas de manera de regular a bien, pero de ahí en fuera cuando juegas contra el resto de las selecciones que compiten en tu confederación no lo haces bien. Ahora, sacan este resultado, un resultado que para Guillermo Ochoa tiene que ver con el estilo de juego del Tata, un estilo de juego en el que él cree todavía se puede seguir mejorando, pero no se debe cambiar porque les ha funcionado bien hasta este momento. Un estilo de juego que si bien ayer no les da el gol dentro de una jugada de campo común y corriente, sino a balón parado, deja claro el guardameta, es algo que también trabajan entre semana y por eso vale la pena reconocerlo. Después del partido del día de ayer, después de los partidos del día de ayer, quedaron definidos ya de manera oficial quienes serán las cuatro selecciones que pelean el boleto. Panamá, que todavía estaba en ese trabajo, ha quedado fuera después de un empate y una derrota en esta fecha FIFA y por lo tanto tenemos a Canadá hasta arriba, un Canadá que ya asegura su puesto, a pesar de que por ahí existe la matemática de que no sería así de manera tan sencilla, la verdad es que Canadá ya está allá, Canadá ya está en Qatar y luego vienen Estados Unidos, México y Costa Rica. Costa Rica tiene la labor de ganarle a Estados Unidos en el siguiente partido. Tres puntos los separan de la selección norteamericana con el problema de que son diez goles de diferencia, por lo tanto ellos serán los encargados de golear a la selección de las barras y las estrellas. México con sacar un solo punto contra el Salvador estaría librándose del problema del repechaje, pero bueno, pues en caso de perder contra el Salvador por cualquier razón, ahí sí, Costa Rica necesita sacar una diferencia de tres goles hacia arriba, que México pierda por uno y con eso estaríamos hablando de México yéndose al repechaje, Costa Rica metiéndose en tercer lugar empatado en puntos con Estados Unidos y Estados Unidos en segundo, Canadá en primero. Es muy difícil, México seguramente ganará su siguiente partido en el Estadio Azteca o por lo menos sacará un empate desabrido. Hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que hayas disfrutado mucho de este día, no olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Como siempre, muchas gracias a los nombres que aparecen aquí junto a nosotros, bueno, a las personas que llevan ese nombre porque nos apoyan siendo miembros del canal. El día de hoy hubo un pequeño problemita con YouTube, les debió haber llegado un correo de que separaban las membresías y luego otro de que continuaban de manera normal. Bueno, pues así es, ya continúan de manera normal. Muchas gracias por su apoyo, esperemos poder seguir dándoles el contenido que tanto disfrutan. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos el día de mañana con más información. Hasta entonces.